Durante tres días, la Universidad del Magdalena llevó a cabo la Semana de la Contaduría Pública, un evento nutrido de siete conferencias dictadas por expertos de entidades públicas y privadas y dirigidas a toda la comunidad académica. Un espacio propicio para la interacción de todos los estudiantes, todos nuestros docentes, con los gremios, con las instituciones públicas, con todas las empresas que participan de la Semana de la Contaduría Pública. Los conferencistas abordaron las competencias y actuaciones del contador, el rol de la auditoría interna en el gobierno, las organizaciones en la gestión de los riesgos y en el proceso de control, información exógena en 2021, gestión financiera para emprendedores, entre otras temáticas. La importancia es el conocimiento, no solamente de los que estamos aquí, de los que estamos presentes, sino de los que llegan, se llevan una nueva experiencia. Hoy aprenden algo nuevo con la integridad que nos llama como nosotros estudiantes de estar enfocados en todas las ramas del saber. En el evento también se desarrolló Expo Contaduría 2022, una actividad en que el consultorio empresarial y contable de Unimagdalena se instaló en la plazoleta central del campus para brindar orientación básica en materia tributaria, aduanera y cambiaria a personas naturales y jurídicas. Los estudiantes le van a enseñar a cualquier persona que quiera aprender de las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, para saber acerca de ellas y cómo son sus clasificaciones contables. Y siempre compartir con el otro lo que yo sé, porque cuando yo comparto aquello que sé y el otro me comparte, se unifica la información y me va a quedar ese recuerdo y por más que de pronto vea algo, siempre va a haber esa amistad o ese lazo de que no se olvida y son experiencias que nos marcan. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.